hola a todos y a todas bienvenidos a este vídeo donde vamos a explicar cómo podemos empezar a usar OpenShift mi nombre es José Domingo Muñoz ahí tenéis mi Twitter en mi página web por si queréis contactar y lo primero que vamos a hacer es recordar que es OpenShift OpenShift es la plataforma de desarrollo con características de cloud computing en la capa de plataforma como servicio desarrollada por Red Hat un desarrollador se puede centrar en el desarrollo de su aplicación y posteriormente con OpenShift puede implantar su aplicación utilizando internamente tecnologías de contenedores y un orquestado de contenedores como es Kubernetes por lo tanto si nos interesa estas nuevas tecnologías y estas nuevas metodologías para implantar aplicaciones en este vídeo vamos a explicar las distintas maneras que tenemos para empezar a trabajar con OpenShift fijaros tenemos varias formas si tenemos una infraestructura tenemos un centro de datos pues podemos utilizar la opción de Origin que es la versión de la comunidad de OpenShift y es software libre y la podéis descargar y podéis utilizarla en vuestras instalaciones os dejo aquí la página de Origin OKD vale que es la distribución de la comunidad y ahí tenéis toda la documentación para hacer la instalación en vuestras propias máquinas otra forma pues Red Hat nos proporciona un clúster de servidores donde está corriendo OpenShift y sería la versión online de acuerdo nos tenemos que registrar en Red Hat y podemos hacer uso de OpenShift de principio tienen dos planes vale el gratuito y el profesional el gratuito tiene limitaciones de cuotas simplemente es experimental para empezar a trabajar con OpenShift y el profesional pues ya si te da todos los recursos para poner tus aplicaciones en producción fijaros si necesita o tu empresa necesita un clúster OpenShift que esté gestionado por Red Hat pero que sea digamos propio o que lo utilicéis solamente ustedes pues está ahí en la opción de OpenShift Dedicate de acuerdo ahí permite disponer de un clúster OpenShift gestionado por Red Hat pero que es digamos privado de acuerdo y si más aún si queréis tener asesoramiento a Red Hat para montar un clúster OpenShift en vuestras instalaciones pues estaríais en la opción OpenShift Container Platform de acuerdo si queréis lo vemos aquí en la página oficial de Red Hat pues aquí tenemos el online el gratuito aquí explica un poco las limitaciones que tiene el profesional y el Enter el Dedicate y el Container Platform también os cuenta un poco las distintas características Otra opción para empezar a jugar con OpenShift pues MiniShift es un ejecutable que nos permite instalar un clúster de OpenShift en una sola máquina pero en local de acuerdo pues puede ser también una manera muy sencilla de empezar a trabajar con OpenShift y familiarizarse con esa herramienta aquí tenéis también lo podéis buscar la documentación de programación de 8. huh. la documentación de MiniShift de como se instala se puede instalar en distintas versiones de sistemas operativos y cómo se trabaja con esta herramienta Y por último, las tecnologías que podemos trabajar con OpenShift son variadas. Si lo vemos en la página oficial de OpenShift, podemos trabajar con todas estas lenguajes de programación, desde un servidor web a distintos servidores con distintas librerías y con distintos lenguajes ya preparadas, con frameworks como Django, como CasePHP, como Ruby on Rails. Y también podemos trabajar con bases de datos, distintas bases de datos en nuestros proyectos. De una manera muy sencilla, pues para acceder a OpenShift Online, os lo pongo por aquí, simplemente entramos en OpenShift Online, nos damos de alta, entramos en la consola web de OpenShift, ¿vale? Aquí tenéis el catálogo de tecnologías que podéis utilizar en vuestro sistema. Por ejemplo, muy rápidamente podemos instalar una aplicación PHP, donde ponemos un nombre de la aplicación, ponemos un repositorio Git donde está nuestra aplicación, en este caso este. ¿Vale? Y el sistema OpenShift va a crear una imagen del contenedor y va a crear un despliegue con nuestro contenedor funcionando y con nuestra aplicación funcionando. Después de unos segundos trabajando, ha creado una imagen, ha creado una imagen, ha creado un despliegue y ha creado un contenedor con nuestra aplicación funcionando, le ha asignado una ruta. Si accedemos a esa ruta, ahora, ¿sí? Pues vemos nuestra aplicación funcionando, ¿vale? Si queréis seguir conociendo la tecnología de OpenShift, pues puedes pulsar en el enlace que tienes a continuación. Un saludo.